Pero, no, no, no son cosas de edad, más son cosas de salud, porque, bueno, sigue con el siguiente tema. Bueno, y en otro tema, como podrán darse cuenta, estamos en fechas patrias, y ñor, miren lo que pasa cuando uno no va a la escuela. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve como tú? Muy chistoso, muy chistoso. Mejor vamos con la noticia, de cómo este individuo se le olvida el himno nacional. En esa patria tú tienes de oliva, de la paz de latirte el bolivo, en las noches te llevas de olvido, y en las noches de Dios, de... Seña pago a Siquierro Moreno, y yo te olvide... Exilio, exilio total a ese sujeto. Depórtelo, depórtelo. No, han impuesto nuevo himno nacional, señores, así que... Pero, qué pena, es, no, o sea, desde la primaria, ¿no? Mejor ni digas nada, que tú tampoco te lo sabes, eh. Me acaban de informar que después de este suceso, al individuo no lo regresaron ni a la prepa, ni a la universidad, sino a la primaria. Así que, viva siendo planas, pero del himno nacional. El que yo me sepa las partes del himno nacional, que tú no te lo sabes, no quiere decir que no me lo sepa, ¿ok? Esperemos que estas fiestas patrias todo México sepa el himno nacional. Bueno, esto fue todo por hoy. Apreciable público, hermoso público, adorado público. Esperamos haber llevado la información más importante a tus hogares. Claro que sí, gracias por acompañarnos y no olviden sintonizarnos en la próxima emisión de su noticiero, Noti en el Taz. Arrobar. Este video con sus idiomas, ustedes disculpen y nos vemos. Buenas noches. La envidia que te da porque tú no hablas ni siquiera bien el español. Ni pronunciarlo bien, sabes. Y que al menos los hablo, no como tú, que no te entiendes ni con el de la tortillería. Porque la noticia se genera en cualquier momento. Este es un corte informativo. Bueno, nos encontramos aquí con Neta, quien es el talento de esta noche de La Neta. Hablamos claro, como ya les habíamos estado comentando, que íbamos a estar difundiendo los talentos en Sena Dances. Y bueno, coméntanos un poquito de dónde nacen tus inspiraciones y por qué dedicarte a esto de la música. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches a todos los que están viendo el programa. Mi nombre es Edgar. La música me ha nacido desde chico. Vengo de sangre de mi familia de músicos. Y pues la inspiración me ha dado, ¿no? Mi canción se me ha inspirado en, pues tengo a mi música, ¿no? Que es mi compañera. Y pues se ha dado poco a poco. Lo de la música, pues es mi pasión. Sí, estoy estudiando en la universidad. No estoy en música, pero la música es mi pasión. Me ha sido toda mi vida. Y pues, es lo que me parece ir a la música. ¿Alguno es de tus composiciones, las letras? Sí, así es. Mira, las canciones no es algo que son vivencias ni nada. Las canciones se me han ido dando poco a poco. Hay momentos donde la inspiración me brota. Una vez una canción, me levanté a las 5 de la mañana, mis sueños, y ¡pum! Es el momento ahorita y es libertad. Hay canciones que he tardado hasta dos meses, cuando me quedo y me enojo y no las sigo. Otras en una hora, en menos. O sea, se da poco a poco. Y mis canciones hablan de amor. Sí, mis canciones le canto al amor, a la belleza. No sé si tengas alguna canción especial para tu música, ¿no? Que nos comentabas hace un momento. Claro que sí, claro que sí. Esa canción se llama El amor de mi vida. Esta canción, pues también puede ser, yo se la dedico, pues se la escribí a mi novia. Pero puede ser para cualquier persona que esté viendo el programa, que esté enamorado, que tenga a su musa, ¿no? Esto se llama El amor de mi vida y pues espero les guste. Pues este es Edgar y vamos a escucharlo aquí, en La Neta Hablemos Claro. ¡Gracias! 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 Son tantas caricias que me han enseñado a amarte más. Siempre en mi mente estás presente y de mi mente no te quiero borrar. Eres el amor de mi vida, eres quien pienso todo el día, pues yo te amo. Y una vida quisiera pasar, a tu lado quisiera pasar. Si, es larga la espera, besarte quisiera, pero yo sé que el momento llegará. De estar juntos, mis tres mundos, y yo no me canso verás. Solo de imaginar tu vida, junto a la mía, mi corazón date cada día más. Por tenerte, por tenerte, por quererte, y yo de ti no me quiero alejar. Eres el amor de mi vida, eres quien pienso todo el día, pues yo te amo. Y una vida quisiera pasar, a tu lado quisiera pasar, yo, yo pasar. ¡Gracias! 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 Oye, pues muchísimas gracias, Edgar. Para todas las cosas que nos vamos a seguir teniendo aquí en nuestro programa La Neta Hablemos Claro. Por el día de hoy, pues, terminamos esta emisión. Nos esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en La Neta Hablemos Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.